Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, le estaba contando a Joaquín Manso, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Bueno, que cuando muere Antonio Herrero, yo le digo... ¿Debería vas a empezar por ahí? Sí, sí, sí. ¿En serio es lo más interesante del día? Perdona, oye, perdona. Durante muchos años yo he estado pidiendo poner la cruz y yo he puesto la cruz en la Declaración de Hacienda por la Iglesia. Y deberías hacerlo porque se supone que la has pedido más allá de trascendiendo a los seres humanos. No, no, los inhumanos seres que están con el golpe de Estado. O sea, dos mil años nos contemplan y resulta que la eficacia depende de un... Yo le dije a Luis, mira Luis, si me toca antes que a ti, solo te pido dos cosas. Primero, la misa en latín. Pero si es presumido. Y el cura... Antes que a mí. Que sea creyente. Y el cura a favor. Yo ya no pido que sea creyente, que la humilidad sea a favor. Porque, en fin, qué menos. Y la misa en latín. O sea, a mí estas mamarrachadas y tal. Pero creo, Paco... Bueno, Paco, tú viste ayer que bien sonaba el catalán, el buen catalán, que además Pitita no entendía nada cuando Isabel Rossell en el Ayuntamiento de Madrid citaba a Josep Pla. Qué bien sonaba. Y hacía así, hacía un gesto... Me dice, ¿qué está diciendo? Porque claro, no entiende el catalán. Y le dice, oye, pero... ¿Qué idioma habla ese? ¿Es su agilio? Ni es italiano, ni es nada, oye. Bueno, venga, Luis. Hay que llamar a papá. Venga, no vamos a reñir con la cruz porque no quiero desacreditarte. No, pero oye, vamos a ver una cosa. Es un escándalo lo que está pasando en la iglesia. Estos curas trabucaires catalanes, esos 300 o 400... Y curas indecentes, en un momento además que la iglesia no para de desangrarse en Cataluña, que no hay vocaciones, los seminarios vacíos y estos curas sectarios independentistas. Parece un auténtico escándalo. Pero será un problema que tendrán que resolver, un problema en este caso pastoral, tendrán que resolver los obispos y los curas catalanes. ¿Cómo que tendrán? Pero la iglesia no son todo el cuerpo creyente, el cuerpo de Cristo. Pero vamos a ver, vamos a ver. La iglesia, cuando quiere mear fuera del tiesto y se pone a hacer política, se convierte en un actor más de la vida política, no tiene ningún privilegio. Es como la opinión de cualquier otro personaje que reivindica su derecho a fijar una posición en un debate político. No tienes por qué tratarle con esa singularidad y, sobre todo, no tienes por qué confundir los churros con Almerina. Es decir, ¿cuántos dinero ha ido a Podemos por la vía de Cáritas, no? Es decir, ¿cuánta gente...? Bueno, el jefe de Cáritas se presentó en la lista de Podemos. ¿Cuántos? Y al final tenemos los católicos que aguantar de forma impune en Cataluña, que nos insulten, que nos ofendan, que nos consideren... Pero, Paco, todo eso no venía en el comunicado de ayer. Quiero decir, la importancia del comunicado de ayer se mide, yo creo, por el retroceso respecto del documento de 2006, cuando hablaba de la unidad de España como bien moral. Claro. Eso no aparecía ni una línea. Esa la firmó Blázquez también. Claro. O sea, que se ve que no creía ni esto ni probablemente lo de ayer. Bueno, o que lo creía entonces y ha dejado de creerlo ahora. Porque le conviene no creerlo. Claro. Es decir, que eso es otra cosa que a mí me parece significativa, porque los obispos siempre han tenido un olfato extraordinario para saber por dónde sopla el viento del poder. Y según lo que leímos ayer, parece que el viento del poder sopla hacia un sitio. Mi interpretación es distinta, pero es verdad que es una interpretación manifiestamente falible. O sea, yo creo que la Iglesia se equivocó gravemente en el comunicado de ayer, entre otras cosas porque no era el momento de hacer ese comunicado. Pero si había 300 tíos diciendo que no había derechos, que estaban ofendiendo los derechos básicos de los pobres. Tienes tantas ganas de arremeter que no me estás escuchando. Que estoy de acuerdo contigo en el comunicado. Digo que ese comunicado, esa defensa del diálogo que hizo ayer Lázquez, yo la hubiera podido entender si no estuviéramos a tres días del referéndum después de haber agotado todas las vías de diálogo. O sea, me parece extemporáneo. ¿Por qué creo yo, es una interpretación personal, que lo hace? Porque se dan cuenta de que la confrontación social a la que ya estamos irremediablemente abocados va a ser tremenda y quieren buscar una posición para después curar heridas, que es muy de los obispos, sin haber despertado, digamos, regelo. Bueno, es mi interpretación. No lo estoy justificando, lo estoy explicando. Capto la diferencia. Todos los obispos catalanes firmaron un abyecto texto diciendo que había el derecho de los catalanes a la autodeterminación, porque prácticamente es lo que decía. Con un tío, un réprobo, decretas provincia de Teruel a la cabeza. Llamado Omeya, aunque se le puede llamar Omeya, porque vamos, de esa fe desertó. Pero cuando están los católicos de Cataluña, los pocos que quedan, porque prácticamente no quedan, en todos los sitios de España, donde el nacionalismo ha sido la fe que desde la escuela se enseña, que en el caso del País Vasco incluye sacrificios humanos, y en Cataluña casi también, y a eso volveremos. Por supuesto, los católicos han desertado de las iglesias. ¿Y qué han hecho los señores obispos? Mirar a otro lado. Pero al menos fuera de Cataluña y del País Vasco, en la época de Roco y hasta hace pocos años, mantenían que la unidad de España es un bien moral, fruto de dos mil años de civilización y siglos de civilización cristiana. Yo creo que hay que darles una lección, querido Luis, y te la voy a dar una solución intermedia. No, perdona, yo pediré dinero y daré dinero para las monjas, para los colegios, los de comisiones obreras. Pero déjame que no, mi propuesta es imaginativa, como lo decimos y ni siquiera. Muy bien, que regales el 80% de los jamones que almacenas en tu casa. No, no, si encontré uno, te regalaré a mi amigo Federico. No, ya te regalaré uno. Para las monjitas. Déjale primero a ver que haga su propuesta. Si es una maldad que le he autorizado. Es que como va a hacer una labor social, quiero que se sepa quién la está promoviendo. Un tipo que me dice, el micrófono cerrado, ayer descubrí entre un almacén de jamones, en mi caso, uno que me regaló Federico y que ya había olvidado que tenía. Pues sí, está la curadísima. Está la curadísima. Espectacular, espectacular. ¿Te acuerdas aquel que te gané? Me dice mi hija, dice, oye, que hay aquí un jamón. Que además se notará por ser bueno. Pero buenísimo. No, 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 que hay varios. No, 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 que había consumido los anteriores ya. Había consumido los anteriores. Pero quedaba uno que por su carácter... Bueno, pero déjame acabar la... No, no, no. A ver, a ver, propuesta intermedia. Ya sabes que los ricos... Luis, los ricos somos así. No, no, promueve, promueve, promueve. A ver, a ver. Lo que pasa es que las propuestas intermedias tienen un poco de peligro. No, es muy buena. Pero bueno, propuestas equidistantes. No, 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 no es equidistante. Y es... Jamón equidistante. Como catalán no voy a poner la X en la declaración. Y pido que ningún catalán católico la ponga. Y que el resto de españoles la pongan. Porque eso, sí, yo creo que la gente lo va a hacer. Es decir, porque hay que dar una lección a los obispos catalanes. Y que se la pidan a los... Oye, yo les animo. Oye, iros a los de la SCUP. Eso es. Que os pongan la X. Y a los de Esquerra Republicana, que son ateos, que os pongan... Y masones, que os pongan la X. Y ya está. Y aquí a los de Podemos. Exacto. A los de Podemos. Yo creo que es razonable. Yo, como católico catalán, nacido en Cataluña, hijo de padres catalanes, no quiero poner la X. Dale una respuesta política a una posición política. Ellos han querido hacer política y han querido... Como que no. Ellos no han querido hacer política. Ellos han querido... Sí, pero no con mi dinero. Bueno, bien. Vale. Hay más cosas. Vamos a ver. Déjame que lea una frase, si quieres, del editorial o de Libertad Digital sobre esta cuestión. He de decir que son pocos los diarios que editorializan sobre este tema. Es más, yo creo que somos los únicos. Hay una llamada en el diario El Mundo sobre este tema, pero pasan de puntillas la mayoría de los diarios, salvo La Vanguardia, con su comentario también de Enric Juliana, la aportación de Francisco. Dice Juliana que Omeya está detrás de ese texto, que es realmente quien parió el texto que ayer se presentó y lo describe perfectamente. Dice que la Iglesia Católica pide al independentismo catalán que frene sin expulsarlo del templo. Y, por supuesto, les ha encantado con lo que ayer se presentó en la conferencia episcopal. El editorial de Libertad Digital, lógicamente, es bastante más duro. Dice que en un día en el que la organización terrorista ETA ha bendecido públicamente el proceso golpista y la inmoral tibieza, cobardemente equidistante exhibida por la conferencia episcopal, ha resultado especialmente lacerante. Y es que ayer también fue noticia, y también se pasa de puntillas hoy en la prensa por esta cuestión, el apoyo explícito de la ETA al golpe, ¿no? Como fue, como se pasó de puntillas sobre el hecho de que el héroe de la erricodiada de este año ha sido Arnaldo Otegi, que es que se nos ha olvidado, que es que la CUP y la ETA son la misma cosa, que Podemos está en la misma guerra, que no es cargarse solo Cataluña, no, no, es cargarse España, por lo menos la España libre que conocemos. Luego ya harían una ergástula, una dictadura, el helicoide, como han hecho en Caracas, ¿no? Sí, a mí no me sorprende a mí lo que escribe Juliana, es decir, efectivamente yo creo que no es ninguna sorpresa que Monseñor Omeya esté probablemente promoviendo ante su santidad que la madre España deje volar a su hija Cataluña, probablemente es así. Claro, lo verdaderamente asombroso es que la conferencia episcopal bendiga ese tipo de promociones, porque ni más ni menos que la operación al diálogo que se utiliza en el comunicado de ayer no es otra cosa que vestirte un ropaje de legitimidad democrática a un movimiento separatista. Yo estoy menos impresionado que vosotros, es que a mí los obispos me merecen muchísimo respeto cuando hablan de su labor pastoral, de lo que tienen como... Luis, a ti te cambian los obispos cuando te dan la razón y cuando no, no les haces caso. No, 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 te equivocas. Que no tienen defensa posible, Luis, que no tienen defensa, porque son los mismos que decían que era un bien moral la unidad de España, que son unos cobardes redomados. Que no estoy tratando de defenderles, estoy diciendo que me parece una idiotez, no sé si te lo he dicho suficientemente claro, hacer la campaña contra la Cruz, porque estás privando a la iglesia que hace objetivamente una muy buena labor social de ayuda a las personas de la iglesia católica, una, santa, católica y apostólica. Primero, ni es una, ni es una, porque está dividida, ni es santa, porque son pecadores, ni es católica, porque no es universal y está predicando el tribalismo más abyecto, y desde luego, no me digas lo otro, porque es que la tenemos. O sea, vamos a ver, nunca, nunca, jamás, nunca jamás, Luis, he visto un acto de cobardía tan redomadamente alquitarado como ese tío de Teruel, de Cretas, provincia de Teruel, llamado Omeya, al que todo el mundo le llama Omeya con Y, porque es lo que merece tener el nombre Moro, o sea, por reprobo y blasfemo, porque dice Juliana, y si lo dice Juliana es verdad, porque es el que está en las sacristías del proceso, es este el que hizo el editorial único que la prensa libre de Cataluña, que los 11 periódicos publicaron en el mismo editorial, lo redactó este tío siniestro, y este tío siniestro, bueno, ya, ya, era una broma, este tío siniestro es el que elogia al Papa, a Omeya, y a, iba a decir a la Virgen, no, porque a la Virgen no, no quedan, mira, es una vergüenza, es una vergüenza, y lo único que, vamos a ver, te voy a recordar, bueno, pues entonces estamos ante un problema temporal, y por lo tanto a la Iglesia y a los obispos le tendrás que mirar con especial respeto, si eres católico, cuando habla de su jurisdicción, no es lo temporal, pero habrá que criticarlo exactamente con la misma proporción y con la misma intensidad con la que criticamos al resto de los actores que toman una posición que yo no estoy defendiendo, a mí me parece que os estáis pasando de frenada, dicho lo cual, tampoco es una novedad, o sea, ¿para qué nos vamos a negar? Bueno, hombre, es que no es una novedad, pasarse de frenado a que los obispos mientan y traicionen a su gente. Esto no nos cura hasta la Bucaires, ¿no? Bueno, pero habrá de todo. Hay dos mil obispos, más o menos, en Cataluña. ¿Y por qué ninguno de ellos ha dicho nada? Porque los jefes están con los miserables. He dicho obispos, no. Hay dos mil doscientos, dos mil doscientos y trescientos que han manifestado, pero los dos mil doscientos no han dicho nada porque todos, los obispos, todos han estado con el mal. Porque están en lo que están, que no es su asunto. Ah, no, ¿eh? No, no lo es. Ah, no, y entonces ¿por qué la nota ayer? Siempre hay sacerdotes y monjes reprobos y traidores. Lo hubo en la Revolución Francesa, lo ha habido en todas las revoluciones. No nos sorprendamos. Entonces hay una serie de curas que para ellos es más importante, el independentismo y la ruptura de España, porque yo creo que ni siquiera deben ser creyentes. ¿Qué va? Vamos a decir, son aprovechados. Yo viendo al cura este, no sé si era de Canet o no sé dónde, el firmante que encabezaba pues todo este proceso de recogida de firmas, dije yo, con un cura así me hago musulmán, comprando la broma. No, musulmán, no. O lo que sea. O ateo. O ateo. O ateo. O ateo. O ateo. O ateo. O haré krishna que además no es. O concesionante. O días con tantos cosas. Han jamones y te hicieran musulmán. No, no, jamones, es verdad. Los jamones, es que tú quieres que te regalen un jamón. No, no, ni hablar. Ah, lo rechazarías si tu amigo Paco te da un jamón. Estamos hablando de curas, luego si queréis hablamos de periodistas, porque hoy hay un reportaje que firma Rubén Amón en el diario El País sobre el papel de los periodistas catalanes ubicados en Cataluña, entre ellos Enric Yuliana, Susana Gris o Carles Francino. No, ubicados en Madrid. Ubicados en Madrid, perdón, no está Paco Maruenda. No, es que este no es catalán. Es que Rubén, desde que se pasó de Chupiwai y se pasó al bando del mal, como Javois, que le molestan las banderas españolas. ¿Te lo has dicho? Sí, es que yo me lo he leído. ¿Allá te lo has leído? Sí, es que me vengo leído con las cosas aquí, sí, Luis. Ah, y no me cita niño, soy catalán. No, no, porque tú no eres catalán, tú eres español, no eres catalán. Tienes que ser catalanista. Tienen el Sánchez Barcelonés. Ya, ya, pero no eres... Eso de padres catalanistas. Bueno, pues no, pues no, pues no. Tantos años torturándome a mi madre con la sardana. Porque para un niño de Madrid, catalán es el separatista o tibio. Además, Paco, no será porque no coincidas a menudo con Rubén Amón, con lo cual, si no te saca... Bueno, dice que desempeñan un papel sobrevenido de puente en esta crisis de incomunicación. Ah, de incomunicación. Y hay algunas declaraciones de los protagonistas, sobre todo estos tres, Juliana, Francino y Susana Griso, como por ejemplo las siguientes. Dice, en Madrid, dice Susana Griso, somos sospechosos en Cataluña, unos vendidos al poder. Hay que hacer, sin caer en la banalidad, un ejercicio de desdramatización, ¿no? Y bueno, más o menos vienen a explicar su difícil papel aquí en Madrid como periodistas. Dice, sí, dice que son sospechosos de fidelidad a la Constitución, si no me equivoco, algo así dice Susana Griso. Pero es que jamás... No, lo dice Susana Griso. Jamás se me habría ocurrido pensar que Susana Griso podía no ser fiel a la Constitución. Yo sí, yo sí. Es más, yo lo que me asombraría es que cualquiera de ellos fuera fiel a la Constitución o a cualquier otra cosa que no sea su carrera. Susana es una persona, en eso no tiene razón. Susana, claro que es una persona, no va a ser dos personas. No, es una persona equilibrada y no es independiente. Vamos a ver, que yo la he visto entrevistar a Puyol. Eso es otra cosa. No cayó de rodillas porque como tiene unas piernas tan largas ya tocaba la moqueta. Yo era crítico con la entrevista de Évole y estoy encantado con ella. Y que es que conlleva es laudez. Y temblaba Susana. Ah, me pareció como era Puigdemont. Mira, la entrevista de Évole que yo critiqué, siendo mi grupo, ¿no? Y así, bueno, se han enfado mucho conmigo, pero no es igual. Pero ahora la defiendo porque es que es tan bueno que Puigdemont hable porque crea españolistas. Las narices. ¿Qué dices? Mira, perdona, cuando... Fue apoteósico. Mira, solo falta, ya solo falta que... Me ha encantado Rajoy con esa tertulia, macho, lo siento, pero anda, que tú sigue entreteniéndote con la hojarasca y deja el cogollo para luego. Bueno, Rajoy la está haciendo muy bien. Pero Luis, tú, cuando el programa del Mundo de Radio es este domingo, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues luego vas a ver dónde está la hojarasca. Pero si ya ha ganado Rajoy la batalla. Sí, 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 ya verás, ya verás. Se está cumpliendo lo que nos explicó el otro día. Vamos al medio y vamos al medio. Los jueces están destrozando el proceso de una forma espectacular. Espectacular. Y qué te crees, que eso es casualidad o que es el Estado de Derecho. No, 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 perfecto, va todo perfecto. Es espectacular. Pero tenemos un programa especial del Mundo de Radio en Barcelona. Es como una semana que viene cuando empiezas a hablar bien de Rajoy. ¿Cómo has dicho? Horizontal. Es como una valenciana que si tú la mojas, se pone horizontal y se te cae. He estado seis años con él y nunca le he visto ni me he enterado que hiciera la siesta. Me encanta esas cosas que decían. No, porque es que no se distingue de cuando estás despierto. ¿Qué haces la siesta? Porque quiere que hables de la Magdalena para que no hables de Rajoy. Periodistas catalanes, que muchos de ellos están afincados en Madrid o pasan temporadas largas a Madrid, por ejemplo, Pepe García Domínguez, hoy escribe un interesante reportaje en el Mundo. No sé si mañana, que le tendremos aquí, ha sobrevivido a él. 48 horas de furia en TV3, donde explica qué es lo que está sucediendo con la televisión pública catalana después de verla durante 48 horas. Paco Rosel, el director del Mundo, tuvo la buena idea de torturar a Pepe García Domínguez y pedirle que pasara 48 horas delante de la televisión autonómica. La verdad es que no se pierda el reportaje porque tiene una ironía tan mordaz Pepe que es verdaderamente... Ya habla de las técnicas, ¿verdad?, que se utilizan para... ¿Y a la psiquiatra después de ello? Supongo que le tendremos que pagar una terapia. En la cámara esa isobárica que tienen los furistas para coger oxígeno. La crónica de Emilia Landaluce, la calma antes del mambo, me ha llamado mucho la atención porque da la impresión de que ella está percibiendo una Barcelona diferente a la que podemos estar percibiendo el resto desde Madrid. Dice, los reporteros que ya nos conocemos y que están ahora mismo en Barcelona de enviados especiales nos miramos a los ojos desesperados porque afortunadamente de momento en la calle otra cosa es la fiscalía, no ha pasado nada digno de ser contado. Bueno, porque estamos en las películas de la selva, siempre hay un momento en el que de pronto el cazador ha avisado, dice, van a atacar el tigre. ¿Por qué? Porque hay un silencio total. Ese es justo el silencio antes de la tempesta. Bueno, ella cuenta cómo les van avisando por WhatsApp, ¿no? Hay una concentración en frente de la universidad, acuden allí y realmente hay 20 personas tiradas en el suelo con esteladas. Hay una concentración en este pueblo y son tres tipos que la están montando en frente de la lluvia. Sí, te recuerdo un poco, yo eso me recuerdo un poco al 15M aquí en Madrid. Me acuerdo que hice la cobertura para El Mundo como reportero y en cuanto te dabas unos pasos, subías a la Gran Vía, es decir, la vida seguía completamente igual. Lo extraordinario estaba concentrado en unos pocos metros cuadrados. Yo de todas formas soy escéptico con que el domingo eso vaya a ser así. Bueno, antes del domingo, yo creo que el problema empieza en cuanto... Bueno, yo creo que no, yo creo que empieza el domingo. No, 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 te voy a explicar por qué creo que no, me puedo equivocar. Porque la toma de los colegios, por parte de unos o de otros, tiene que empezar cuando acabe el... El viernes, claro. Eso, el viernes, el viernes. A ver quién se hace con los colegios. Entra para evitar el precinto, entra la guardia siguiente para precintar... Pero si entran es un delito, es decir, lo mismo que coger las urnas de... No, si entran es un delito, además es un delito que tiene un nombre que es el delito de sedición. Cuidado, ¿eh? Sí, es cuidado, cuidado. Bueno, pero fíjate, ¿por qué creo yo que no lo van a hacer? Porque todavía los Juliana, que son los que dirigen el proceso, o sea, los que llevan adelante la vanguardia, pues son los de la CUP, los Poquetarras, toda esta gentuza. Pero los que realmente, los que crearon juntos por el sí y tal, son los chicos de Godó. O sea, los Juliana, los Raola y compañeros. Sí, pero Godó ya no manda nada. Me lo decía ayer un íntimo amigo de Godó y me decía, Godó, claro, se ha desmadrado todo. Ahora ya se ha creado un monstruo que es el que... Pero dejadme explicar por qué hay dos, solo hay dos posibilidades. Que son, en el fondo, las dos posibilidades que ha tenido Cataluña siempre. Es decir, o pactamos o bomba la mascleta. Pero siempre pierden, no hay problema. Siempre pierden porque al final, al final, los cobardes que han estado tensando la cuerda, se lo dejan a los mangutas y los mangutas que harían. Pero dejadme que diga por qué creo que Luis, yo creo que se equivoca. Y al mismo tiempo, si se equivoca, al final, puede no ganar. Porque como no tiene ninguna voluntad de jugar el partido, no puede ganar. Pero, en fin, por lo menos no perder Rajoy. Pero si va a ganar, si está ganando por goleada. Déjame que se lo explique a Luis para confortarle. Porque yo sé que ahora, en su alma, un poco de cántaro, está digiriendo la cosa. Un anécdota histórica y te va a apasionar. Porque te voy a contar. Vamos a ver. Si van a la violencia, es decir, a la línea de Tarra-Batasuna, han perdido. Han perdido, aunque ganen, presencia mediática, etc. ¿Por qué? Hombre, para la CUP, para los Batasunos, es lo suyo. Es su estado ideal. Ellos lo que quieren es poner esto patas arriba. Y ven esto como un proceso a medio y largo plazo. No para dos días. Y eso es fatal para los que quieren presentar la revolución de los sonriudores y de totesia. Y esto, esto es lo único. Lo que más daño les puede hacer a ellos, por eso, ojalá, fíjate, muertos, ¿verdad? Pero ojalá lo hagan. Ojalá intenten, el viernes por la noche o el sábado por la mañana, tomar los colegios. Porque ya obligan a las fuerzas del orden a actuar. Y se ha acabado ya la historia de que aquí pacíficamente los niños cantan, las nubes se levantan. Ojalá me equivoque, pero yo, vamos, es que me apostaría en la partida. No, pero mira, eso hay, esas dos posibilidades. Va a ser muy sencillo. Ahora ya la jueza ha dado instrucciones ahí en el auto, que es de una claridad meridiana. No hay ninguna duda. No, 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 clarísimo. Y te quería contar una anécdota muy breve que te va a apasionar, os va a apasionar. Es decir, en la insurrección contra Juan II de Aragón, de las élites burguesas catalanas, como ahora. Sí, el padre de Fernando el Católico. ¿A quién le ofrecieron la corona de Cataluña, el principal de Cataluña? A Enrique IV de Castilla. Sí, señor. Luego, cuando Enrique IV dijo que no, después de decir que sí, se la ofrecieron, ¿a quién? Al condestable de Portugal, a Pedro, que era nieto de Jaime el Desafortunado, ¿no? Y ya, desesperados, a Renato D'Anchu. Así somos los catalanes ingeniosos, siempre intentando... Por eso, por eso, Juan II, en su lecho de muerte, le dijo a su hijo, Fernando, dijo, lo único que lamento es dejarte el lío este de los catalanes. Sí, sí, claro. Se lo dijo, es lo último que le dijo. Por eso nunca América fue para la corona de Aragón, una parte que le correspondía a Fernando. Ni Navarra, ni Navarra. La conquistó Fernando y dice, no, no, Castilla, que es la única manera que esté a buen recaudo. Que la madrastra, bueno, que nunca la llegó a conocer, la primera mujer de Juan, y además a Juan se le conoció como Juan de Navarra, hasta que se convirtió en rey de Aragón. Era Juan, rey de Navarra. Sí, señor. Entonces Rajoy bien, ¿no? En plena forma. Rajoy le está haciendo muy bien. Pero ¿por qué tenéis esta antipatía al hombre que ha salvado las tres crisis más graves de España? Bueno, va, que me va a dar algo aquí en el epigastio. Oye, perdona, la crisis económica, la crisis institucional de la abdicación de tu amigo campechano, que la hizo de maravilla, y ahora está resolviendo la crisis catalana. Pero si la abdicación la hizo de Felipe González, el amigo de este señor. La abdicación la resolvió Rajoy, es que decir unas cosas... Yo la verdad es que soy el más pesimista de la mesa, probablemente. No, no, no. Federico, que Federico aparte, me da mucho alivio escuchar a Luis decir que esto es un problema temporal y a Paco decir que está todo controlado. Yo, más bien, creo que se está consiguiendo crear la apariencia de que el Estado no controla el territorio de Cataluña. Y eso es tremendamente peligroso, porque eso es muy parecido a una independencia de facto. De facto, absolutamente. Hay que recuperar el terreno. Mira, hace dos días, hace dos días, hace dos días, hace dos días, bueno, está bien que reconozca que han cometido errores. O sea, desde la transición hasta ahora, un montón. Sí, 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 de acuerdo. Y no es solo Rajoy. Desde que nos ha admirado a Alonso Suárez. Pero en el último año nos ha venido diciendo, no tanto Rajoy, sobre todo la vicepresidenta, que es la emanación natural, en minúsculo de Rajoy, que todos los escenarios están previstos. Todas las hipótesis están estudiadas y todas las soluciones están sobre la mesa. No tenían nada previsto, no había ningún escenario. Han improvisado, pero se han improvisado hasta los barcos para policía. Que no han improvisado. Hombre, lo que pasa es que el gobierno no se mira. Por favor, nada previsto. El gobierno no mira si ahí está Piolón o Piolán. No, hombre, no. ¿Cómo va a saber el gobierno con los barcos calculados, por favor? Claro, están todos los escenarios preparados, Paco, pero al final estamos en manos de los Mossos de Escuadra. Es decir, claro, del orden público... Exactamente. Hay más de 10.000, deben haber ya 15.000 policías y guardias civiles preparados para intervenir. Pero entonces estamos admitiendo que de los 17.000 Mossos de Escuadra no conocemos su posible relación. No, se conoce que van a actuar al lado del Estado de Derecho. Era mismo una operación en el Ayuntamiento de Barcelona. Allí está la Guardia Urbana, está requisando las urnas para el referéndum. Como habéis dicho, la Guardia Urbana. Ya se lo comentó Cayetana Álvarez de Toledo. El sábado lo comentó también Pablo Planas la semana pasada. ¿Dónde están las urnas en los ayuntamientos? En los ayuntamientos, porque son las que se utilizan para... Estaría el gobierno perfectamente. Ahora mismo, en el Ayuntamiento de Barcelona, la Guardia Urbana. Escribe, sí, Cayetana, para avisarme efectivamente de que la Guardia Urbana está... Bueno, es una de las órdenes que dio la Fiscalía, precisamente, requisarse de las urnas que guardan los ayuntamientos. Bueno, dejadme. El presidente del Gobierno, digo, porque yo he estado con él y tu directora de Estado, y nos lo explicó clarísimamente, dónde estaban las urnas, lo ha sabido el gobierno desde el minuto uno. Yo, modestamente, he dicho que esta semana... ¿Por qué no actuó hace un año? Porque no interesaba hacer las urnas. Hace dos, cuando en el referéndum anterior, que dijo que no iba a haber referéndum, que Moragas lo engañó. Pero si me lo ha reconocido tú aquí a mí, que está grabado. Que engañaron a Rajoy, que le dijeron que no iba a haber referéndum. Bueno, eso es otra cosa, pero nadie engañó. Y él, el miércoles, el miércoles, y era miércoles, dijo, no va a haber referéndum. Hubo referéndum el domingo, y el uno le dijo, es igual, como no tiene valor real... Yo estuve allí el... No, 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 yo estuve allí el 9 de noviembre, estuve, además, en el 9 de noviembre de 2014, estuve en muchos colegios, estuve en Girona, estuve en Salt, estuve en Ripolle, estuve en muchísimos sitios, y efectivamente no era un referéndum, pero la organización que había allí era verdaderamente asombrosa. Y, por lo tanto, era un auténtico preludio de lo que está sucediendo ahora. El que no se quiso dar por enterado fue porque no vio aquello, que era verdaderamente asombroso. Porque no quisieron verlo. Van a ser inhabilitados porque no va a haber más... Van a ser, Federico... Y el Estado de Derecho está ganando, entonces, vais a... Hace una cosa que yo te escucho todas las mañanas, muy cachonda, convertiremos una victoria del Estado de Derecho en una derrota, porque efectivamente en San Fos de Capsentillas habrá una urna, y diremos el lunes, un escándalo, había urnas. No, perdona, perdona, no, no, de victoria nada. Yo creo que hay que ir a la guerra siempre contra los malos. La lucha del bien contra el mal es eterna, desde antes de nacer nosotros y después de morir. Pero, Federico, hay que ganar de tal forma que el día después se vaya bajando el suflé independentista como en el País Vasco, y lleguemos otra vez... Oye, el País Vasco, que también yo te acuerdo, y muchos años a tu lado, la visión catastrófica, el gobierno no hace mal y tal, y hoy, hoy, en el País Vasco, el independentismo... Hoy, en el País Vasco, manda la ETA. El 90%, ¿qué va a mandar la ETA, hombre? No, el PNV no es la ETA, nos hemos cachondo. Perdona, manda la ETA y el PNV. Oye, mira, Mariano le ha regalado al PNV Navarra todos los concursos públicos de funcionarios de Navarra, se los ha regalado al PNV a cambio de los presupuestos, y ahora se ha tenido que cagar los presupuestos. Si ahora a la vuelta de nada... Mira, Mariano será cualquier cosa menos previsor. No hay nada mejor que que gobiernen todos esta gentuza. Mira qué pasa en San Sebastián. Es fantástico, en Navarra están encantados de que gobiernen los que no se distinguen, los del PNV y la ETA. ¿Pero cómo no vas a ser sospechoso? ¿Cómo vas a ser sospechoso? Eres el tío más sospechoso de los medios de comunicación que hay. Vamos a recomendar Colacell para Paco, para Paco Maruena, Colacell. No, no, Colacell para Isabel Rossell. Bueno, para Isabel Rossell. Que ayer hizo un discurso antológico. Bueno, pero también lo puede compartir con Paco. Venga, venga, pues para los dos, que además los dos sois de Barcelona. Tengo un gesto cariñoso de Rosana, no te pongas celoso. Yo siempre tengo gestos cariñosos contigo, Paco, tú lo sabes. Ya ves. Contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado, rellena las arrugas superficiales, también las profundas, y ácido hialurónico. Uno o dos sobrecitos al día es suficiente y lo pueden conseguir en parafarmaciamundonatural.es. Es la mañana de Federico. Es radio. ...ventanas capaz de detectar a los ladrones antes de que entren en tu casa. Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct llamando gratis ahora al 900-130-900. Securitas Direct, 900-130-900. ¿Y en el corte inglés, Elía? El corte inglés, secretos de belleza, que tenemos un 20% de regalo en perfumería, en cosmética, en parafarmacia, y luego lo canjeas en tu próxima compra desde el 28 de septiembre al 15 de octubre. 20% de regalo. Productos exclusivos, las nuevas tendencias de maquillaje, que esto va cambiando, ¿eh? Tratamientos de belleza, diagnóstico facial para que uses la crema que debes, ¿verdad? Y no otra. O sea, tú ves algo como hecho el diagnóstico facial, ¿cuál es? ¡Uf! Pues mira, pues así empezó el Titanic. Ya, ya, ya. Lo peor es lo del pelo, que es como sorprendente y llamativo. ¿El pelo? No, no es pelo, es fregona. Sí, no se sabe muy bien. Es que no es pelo, no es pelo y tampoco es rasta. Es una vileda, es una vileda usada que en lugar de tirarla, tiraba a alguien por el balcón le cayó encima y la lleva. Es una altura intelectual esa crítica fantástica. No, también el físico es desorgulloso. Sí, no, porque el nivel intelectual de Coco Mocho es extraordinario. Fantástico. O sea, las obras completas que caben en un folio dan para una crítica. En la magnífica entrevista de Ébole, en la sexta que tanto te gusta, ¿quién? Ébole. Fue brutal. Sí, sí. Quedó como lo que es, un señor que no tiene nada en el coco. Ébole a Ébole, salvo cuando tenía el día equidistante. Hemos pasado de tarradellas. Es que hemos pasado de tarradellas. ¿Te acuerdas de tarradellas? Luis lo debió conocer a tarradellas también. Pues seguro que le parecía más feo que Coco Mocho. Sí, no, pero tarradellas que tenía altura política, moral, intelectual. Hemos pasado a Coco Mocho, a Junqueras, a Turul, que es una cosa... Turul, que acabó la carrera de derecho. ¿A la Forcadell? Sí, a la Forcadell. Bueno, a la Forcadell. Es decir, ese es el nivel de mi tierra. Perdóname que me... Tú no te quejes que en Aragón tenemos a Lecheminga Dominga, que encima ahora ha desembarcado en Madrid. O sea, aquí cada cual... Bueno, bueno, bueno. Pero mira, ayer conocí al candidato del PP al Ayuntamiento de Zaragoza, el actual portavoz, y ahí hay buen banquillo para sustituir a la tropa que goberna en Aragón. Sí, sí. El problema es que... Al menos han estudiado, ¿saben? El problema es que la Grey, la Grey no... En fin. Bueno, no hay... Vamos a hacer una pausa, Federico, y Begoña Villacís a la vuelta para saber... Tenemos que hablar con Begoña, que estaba ayer allí aplaudiendo además a Isabel Rossell. Oye, es que el Ayuntamiento de Madrid, que es un microcosmos de lo que pasa, igual que la Asamblea en los mejores tiempos, daba gusto verla. Parecía un parlamento de verdad. Lo bueno está en la oposición. Bueno, pero es que además el Almeida al otro le dio una mano de torta a esa Pitita, pero es que ayer ayer era una humillación cuando se... De verdad, ¿eh? Pitita hay un momento porque le capta a la cámara en que está Isabel Rossell haciendo una cita de PLA. Dicen que lo peor de la guerra civil es que se ha destruido la amistad, la confianza entre la gente y ya nadie puede hablar, ya tal y cual. Y eso dice y lo estamos viviendo los catalanes. Y entonces Pitita, como está recitándolo en perfecto catalán, no lo entiende. Y hace un gesto así. O sea, como el de Puyol, poco antes de la operación hubo. Pero si no lo entiende en castellano muchas veces, ¿cómo lo va a entender? También es verdad. Por favor. También es verdad. Sabes, somos de buena familia. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos. ¡Gracias! 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 Bueno, el tiempo, el tiempo se lo comunicamos por cortesía de Repsol, como se decía antes. El tiempo está igual que ayer, que anteayer y que todos estos días. Es lo único que no cambia en España. O sea, hay follón en el estrecho, hay tormentas, vientos racheados, en fin, el estrecho ya saben, por esos estrechos. Y en el resto de España nada. Cielos prácticamente despejados y las temperaturas, pues como estos días atrás. En Madrid nos vamos a ir a 29 grados, no vamos a llegar a 30 y vamos a seguir algún día más así. La máxima de Nuevo Córdoba, no 34, 32, es uno más que ayer que era 31, pero de Nuevo Máxima Córdoba y la mínima 6 grados en Burgos. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¡Shh! A ver chicos, vamos a pasar lista. ¿Mar Márquez? Presente. ¿Dani Pedrosa? Aquí, profe. ¿Tony Bowe? Sí. ¿Quieres que los pilotos del equipo Repsol visiten tu cole? Entra en boxrepsol.com y entérate de cómo participar en el concurso Equipo Repsol en mi cole. Si tu colegio resulta ganador, los pilotos irán a visitarlo. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes, OMMA. OMMA. Para aprender economía. Imagínate si Analfamato, en el caso de que supiera estudiar y tal y cual, pues hubiera estudiado en OMMA. No haría esas bobadas. Bueno, y no hubiera... No habría quebrado la única empresa en la que ha estado, que era de tu tierra, ¿no? Era de Extremadura, sí, sí. Encima, encima. O sea, no tiene bastante Extremadura que llega, le entregan... Era de corcho y maderas y chapas, ¿no? Era de maderas y muebles, me parece. Maderas y muebles. Pues nada, ni muebles ni maderas, naturalmente la quebró. Así que le entregan una empresa como el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, joder. Son cientos de miles de millones. O sea... Bueno, pues hubiera aprendido la economía con este máster en economía de OMMA, que te enseña los postulados de la escuela austriaca, de la escuela de Bloomington, que te enseña cómo funciona el ciclo, por qué suceden las cosas, qué es lo que están haciendo en los bancos centrales, por qué hemos estado durante tantos años en una crisis tan profunda, cómo se puede salir de ella, por qué se podría recaer... En fin, los básicos de la economía, además en un máster que tiene la certificación de la Universidad Francisco Marroquín y además está dirigida por Juan Ramón Rayo, pues estas cosas no le hubieran pasado al señor Sánchez Mato. En el caso de que hubieras sabido digerir por qué hay quien recibe clases y no has... Sería capaz de aprobar, ¿tú crees? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Pero tú imagínate los de la Generalitat si hubieran estudiado y aprobado pues no tendríamos el lío que tenemos ahora. Exactamente, pero es que... Tú me imaginas un alacolado que hubiera estudiado. Imagínate que Adrián Alastra hubiera sobrevivido al bachillerato. Sí. Es que claro, estamos hablando de gente que naufragó en primer o en segundo de carrera. John Queras, dice, económicas, es consejero de economía. No, no, es doctor, es historiador. Ya, pero en economía, que es lo que dice, que lleva, se golpeó contra las matemáticas con tal fuerza que desde entonces empezó a comer y no ha parado. O sea, en segundo y ahí dejólo y pone en su currículo estudios de economía, doctor en historia y parece que es igual de doctor en economía. No, no, no. Fracasó en el 2, 3, 4. Pues para que no nos pase lo que... A John Queras, tenemos el teléfono 91-172-23-94, 91-172-23-94 para apuntarnos a este máster en economía de OMA o entrando en www.omayao.com Bueno, ¿y en la bolsa? Bueno, la bolsa está anotándose en este momento un ligero 0,2%, apertura plana pero en positivo, muchos valores del 35 están en verde, los bancos son los que están encabezando las subidas ahora mismo, el principal indicador de la bolsa española con CaixaBank precisamente como el valor más alcista, se está anotando en este momento un 1,46%. 10.388 puntos para el 35, vamos a ver cómo evoluciona la sesión a lo largo del día porque sí que es verdad que está experimentando mucha volatilidad estos días, los analistas hoy reconocen estar perplejos porque no saben muy bien qué es lo que está moviendo la bolsa y están esperando al martes. Tiene aquí Luis la pantalla y veo que la farmacéutica Griffols va estupendamente, algunos están esperando ya un poquito antes. Estos son los malos, o sea, nada de Griffols y gallina blanca es negra, o sea, no crean que gallina blanca es blanca como cuando éramos niños, no, 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 es la, lleva la cubana. Oye, qué masonada, ¿no? La bandera del separatismo catalán ni siquiera es la, ni siquiera es de la corona de Aragón, ni siquiera, o sea, la hizo un venezolano para los cubanos, masones perdidos y la impuso en los de estat catalán de la futura Esquerra, o sea, eso es, esa es la bandera de Cataluña, la bandera histórica, mil años de historia y tienen un trapajo hecho por un venezolano para los cubanos, manda, manda narices. En fin, a lo mejor CaixaBank está subiendo por las actividades culturales, Laura. Pues hoy la noticia de interés general de la ONCE nos trae dos exposiciones, por un lado, el CaixaForum Zaragoza que muestra cómo Goya luchó por ganar su lugar en la corte de los Borbón, reúne 84 obras, entre ellas 21 cuadros de Goya y 13 cartas manuscritas a su amigo Martín Zapater, en ellas encontramos amistad, amor, poder, ascenso social, rivalidades o política. Y alguna que otra guarrería, porque yo tengo el epistolario completo de Zapater y qué guarrada, se decía. Sí, pues estará ahí en esa exposición seguro. Otra exposición es la de Zuloaga en el París de la Belle Époque, es en la Fundación Mafre de Madrid y en este caso reivindica al artista a través de 90 obras del pintor y de artistas próximos a él como por ejemplo Picasso. De Picasso es precisamente una de las joyas que regresa a España gracias a esta exposición que es la Celestina. Mira tú. Bueno, Begoña Villacís, muy buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, veía ayer en el vídeo en que está hablando Isabel Rossell cómo está usted ahí dándole ánimo y decía sí, 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 adelante, etcétera. Y la verdad es que era emocionante y al mismo tiempo era tristísimo ver cómo el Ayuntamiento de Madrid y Capital de España más que el PSA1 lo de Capital y lo de España estaban los dos grupos de oposición defendiendo algo tan elemental como el régimen constitucional y es que da a los otros parecía que les daba igual. Bueno, es que es peor todavía porque es que justo en ese debate lo que se estaba buscando es mandar un mensaje de apoyo a todos los concejales y alcaldes que hoy en día están siendo acosados en Cataluña. Hay gente como mis compañeros de Lleida que los tengo aquí al lado que han tenido que salir de sus casas sin encontrarse con sus caras en carteles en libros que muchas veces son pequeñitos, ¿no? Allí lo que están viviendo es una situación absolutamente de acoso y lo que nosotros planteamos es mandarles un mensaje de apoyo de solidaridad con todos porque al fin y al cabo son concejales como nosotros. Lo que planteaba Podemos lo que planteaba ahora Madrid en este caso es una declaración que no tenía absolutamente nada que ver con la nuestra porque pues como siempre a Podemos no se le puede pedir que deje de ser Podemos y lo que ellos planteaban era un mensaje absolutamente equidistante con los que están acosando y los que son acosados y a nosotros nos parece pues efectivamente que esto no hay quien se lo traga evidentemente. Todos los que sabemos lo que está pasando en Cataluña todos los que hablamos con concejales que están viviendo estos tiempos que estos sí que son tiempos oscuros en Cataluña pues evidentemente no podemos comprar esa realidad equidistante ahora. Pero Begoña una cosa ¿cómo es posible que alguien sea tan obtuso tan fatuo como la portavoz del Ayuntamiento de Madrid la señora Maestre para decir somos orgullosamente equidistantes cuando ella ha equidistado tan poco que estaba equidistando en un pabellón de deportes ilegalmente ocupado ilegalmente cedido por el Ayuntamiento Podemita de Zaragoza porque hacen falta 15 días de término son necesarios hay un término de 15 días de plazo para inspeccionar si hay seguridad en las instalaciones lo pidieron un viernes por la mañana y se lo concedió el alcalde de Lagomín al Santistebel Podemita esa misma el mismo viernes por la mañana es decir de una manera clamorosamente y estaban respaldando el golpe de estado como que equidistante pero a ver vamos a ver Federico es que yo creo que estamos empezando a normalizar cosas que no son normales o sea hemos normalizado lo de aquel pabellón porque aquí en Madrid ocurre constantemente parece que lo que haga Podemos parece que tienen carta blanca para hacer lo que les dé la gana están enchufando a diesto y siniestro a cientos de personas en el ayuntamiento y no se habla de eso les preguntábamos por toda la gente que están colocando y no les da la gana de responder y no nos responden le hacemos preguntas a la alcaldesa y la alcaldesa responde cuando le da la gana cosa que no es normal en ningún parlamento y sí efectivamente pero es que yo creo que no engañan a nadie todo el mundo sabe que Podemos es la muleta del separatismo todo el mundo sabe que Podemos se apunta a todo lo que suponga desestabilizar España porque lo han reconocido en muchas ocasiones antes hablaba del señor Sánchez Mato el señor Sánchez Mato y una entrevista en la que reconoció abiertamente que entraba para desestabilizar y lo está consiguiendo es que Madrid está consiguiendo desestabilizar la economía madrileña ha conseguido que nos retengan 238 millones y este señor encima forma parte de su plan que la gente lo note es decir podía haber recortado de la radio esta que se ha montado para su mayor gloria podían haber recortado de toda la gente que estaba enchufando podían haber recortado de las subvenciones a dedo que han aumentado un 90% en los dos últimos años podía haber recortado de todo eso y no lo ha hecho está recortando de los centros mayores de los centros deportivos del mantenimiento de los centros escolares y la gente lo va a notar pero porque eso forma parte de su plan que nadie se engañe esa es la realidad de lo que está viviendo el Ayuntamiento de Madrid y lo de ayer era una situación que si esto nos lo cuentan hace cuatro años nadie se lo cree es decir que el grupo que está gobernando ahora mismo la ciudad de Madrid mal que nos pese a muchos el grupo que está gobernando se está poniendo de parte del referéndum y oiga se ha olvidado totalmente de cuál es el establishment al que ahora mismo está apoyando porque habla mucho del PP pero se les olvida completamente lo que ha hecho Convergencia en los últimos años en Cataluña se les ha olvidado de un plumazo el caso ITV el caso Payerols todo eso se les ha olvidado porque únicamente buscan romper ayer hablaba con Albert Rivera y Albert Rivera decía que lo que más miedo le daba ya no era el uno era el dos porque él lo que veía es que había una parte desde luego Podemos pero también el partido socialista que estaban en cargarse la constitución a ver si así y dice bueno a ver si así nada te cargas la constitución y a ver si así pues te cargas la constitución y decía no se puede dialogar no se puede pactar con los que están en contra de la constitución no de la democracia ni diálogo ni nada eso se tiene que terminar me da la impresión de que yo no sé si es que es verdad que Ciudadanos no tiene la presencia de Podemos en las televisiones del PP que están todas PP-Podemos pero lo cierto es que también en Ciudadanos quizá ha habido un eclipse yo no sé si esperaban que el partido socialista se civilizara y la verdad es que Pedro Sánchez está peor peor que nunca mira esto se vio muy claro ayer en el Ayuntamiento de Madrid nosotros llevamos una propuesta de verdad no es porque lo diga yo es que la considero impecable y el partido socialista nos iba a apoyar ¿qué pasa? que como finalmente no llegamos a un acuerdo de los cuatro grupos que es lo que pretendía el partido socialista por una razón muy sencilla yo no me puedo poner de acuerdo con Podemos en esto es que no podemos ponernos de acuerdo porque ellos son equidistantes y yo tengo muy claro ahora mismo quién está realmente sufriendo la represión quién realmente está sufriendo el acoso que son los concejales que valientemente han decidido cumplir las normas no nos pudimos poner de acuerdo bueno pues el partido socialista a pesar de que estaba de acuerdo con mi propuesta se abstuvo y se abstuvo por una sencilla razón y es porque se tenía que abstener en la de ahora a Madrid entonces no podía quedar mal eso sí que son equidistantes eso es entonces yo empecé el pleno reprochando la equidistancia de Podemos yo acabé el pleno reprochando la equidistancia del partido socialista y eso es algo que nos debería preocupar si cabe todavía más porque Podemos en fin yo creo que a estas alturas ya no engaña a nadie todo el mundo sabe que es una muleta del separatismo pero es que no es que sea una muleta del separatismo es una muleta de todo aquello que suponga derrumbar el sistema no creen en España le cuesta hasta decir el nombre de España yo creo que no se ha escuchado decir nunca no no es que una vez lo dijo Rita Maestre y le salió un flemón o sea no 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 pueden claro físicamente imposible a mí se produjo un debate surrealista alrededor del concepto de patria y ellos tienen que recurrir a palabrería como bueno porque lee un autor que le llamaban la realidad imaginaria y yo ¿qué me estás contando? o sea de verdad son cosas que son tan sencillas oye patria patria en el caso de Rita Maestre es simplemente que a su padre la asciende eso es un concepto de patria patrimonial que es que asciende y mejora el patrimonio ascendiendo ascendiendo a papá patria viene de padres y lo sabrá ya que ascienda a su padre en el ayuntamiento ¿no? bueno no es un caso singular es que nosotros empezamos con una lista de 44 enchufados os acordáis que lo llevamos a pleno del ayuntamiento de Madrid van para que os hagáis una idea para que os hagáis una idea podemos que lleva en su programa que iban a evitar los puestos de libre designación van por 800 puestos de libre designación de 24 ya están en 800 para que os hagáis una idea hasta 24.000 eso hay que pasarse por los distritos toda esa gente que han enchufado que son los supuestos dinamizadores encargados y aquí transcribo de dirigir a la sociedad civil claro es Cuba es Venezuela que ya conocemos y entonces insisto yo creo que Podemos no engaña a nadie lo que a mí me está llamando mucho la atención lo que me está preocupando de verdad es la postura del Partido Socialista que un partido no puede gobernar sobre todo un partido como el Partido Socialista no puede pensar ahora mismo acomplejado por lo que pueda o mirando por el retrovisor constantemente como está haciendo ahora mismo el Partido Socialista buscando la equidistancia entre partidos como sobre todo cuando estamos debatiendo algo que tiene tanto que ver como es la defensa de la Constitución no se puede poner en la mitad entre Podemos y Ciudadanos que no tiene ningún tipo de sentido y se pone y se pone bueno Begoña pues muchísimas gracias por supuesto esto no ha hecho más que empezar el mambo es del domingo pero a partir de ahí viene el cha 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 el frustrot el paso doble y lo que venga y la samba muchas gracias bueno pues muchas gracias a vosotros pues en todas yo creo en todas las redacciones se están empezando a recibir muchos panfletos que se están distribuyendo en los colegios catalanes con actividades extraescolares especiales convocadas desde este viernes hasta el domingo con la excusa del inicio del curso escolar es decir para mantenerlos abiertos a los niños como escudos humanos para que no se puedan precintar estos colegios bueno Eulalia Reguant que es la diputada de la CUP acaba de ser entrevistada en Cataluña Radio y le han preguntado precisamente por esta cuestión no sé si la queréis escuchar el sábado es día de reflexión y es día de hacer muchas actividades en todos los colegios electorales actividades extraescolares para celebrar que comienza el curso y que el día uno votaremos se trata de que en todos los colegios hay que generar el máximo de actividades posibles para impedir el precinto y que todo el mundo pueda votar y que no tenga miedo a que haya un precinto a la puerta bueno ahora primero la jeta que tiene la tía que jeta de acero dice como es una cosa de reflexión hay que hacer muchas y además lo dicen con esa semisonrisa sádica típica del crimen o sea sí claro de un movimiento revolucionario exactamente pero por eso digo que tú decías no van a va a empezar el mambo yo también te digo ojalá sea cha 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 porque entonces no va a tener más remedio este gobierno que diga lo que diga eso no para de actuar bueno pues eso no va a tener más remedio que empezar a actuar de verdad quiero decir que va a tener que llevarlo a porrazos fuera de los colegios ya sabes que a mí la realidad paralela a tuya a veces me divierte muchísimo pero en este caso pues anda que es la tuya que es la realidad de Moncloa oye Rajoy no para de ganar elecciones es una pregunta que yo me hago yo no ahora fuera de broma yo no estoy ni en el Rajoy ni en el Antirajoy me lo pregunto después de haber visto cómo evolucionan las cosas ¿qué pasaría? os lo prometo no tengo una respuesta clara ¿qué pasaría si un número no pequeño de colegios están ocupados por alumnos por padres por espontáneos y por lo que tal el sábado se procede al desalojo a la fuerza sí o no no lo tengo nada claro ¿qué crees Joaquín? nada claro a ver pues es que es verdad que no es nada sencillo pero volvemos a lo mismo es decir se está creando la apariencia y se está manteniendo la apariencia de que el Estado no tiene control sobre el territorio de Cataluña así que el Estado está en manos de los Mossos de escuadra y eso es muy parecido a una independencia sí señor pero bueno ojalá ojalá intervenga yo creo que no tendrá más remedio que intervenir contesta mi pregunta ¿desalojar o no desalojar? yo soy partidario de no desalojar pues si no desaloja si no desaloja no has perdido pues si en esta mesa no somos partidarios de que desaloje ya te digo yo oye vamos a ver aquí hay que ver una cosa saber qué queremos hacer que gane el Estado de Derecho que pierdan los separatistas o que haya una situación violenta para que podamos pero esa es la clave no yo pregunto no no vamos a ver que veamos que quieren los independentistas que se vea la imagen de padres detenidos los hijos llorando queremos eso pero que es lo que estás viendo pero vamos a ver estamos viendo que están perdiendo evidentemente ante una situación dramática como la que estamos planteando es muy difícil tomar es muy difícil tomar una postura lo que pasa es decir desde hace dos semanas o tres semanas se ha producido una subversión del orden constitucional en Cataluña sin que nadie esté haciendo nada por impedirlo se ha mantenido la reiteración delictiva durante todos estos días y el Estado aparece inerme frente a esas situaciones parece que no tuviera herramientas jurídicas para detenerlo lo cual efectivamente está transmitiendo la impresión de que el Estado no tiene control sobre el territorio yo creo yo te digo lo de inerme en que está inerme es decir lo que tú no puedes es impedir la libertad de expresión a mí me puedes repugnar que no quieto todo el mundo pues a la cárcel fue llevamos años diciéndote lo mismo hasta que no haya un acto jurídico lleváis años diciéndome lo mismo que con tal de no actuar en Cataluña sois capaces de todo el resultado está a la vista que Rajoy va a observar como Cataluña se desgaja sin la menor duda y no tengo duda lo está haciendo no es que lo diga la razón PSOE y Ciudadanos avalan usar el 155 pero si no lo ha usado no se trataba de evitar que eso sucediera no se puede evitar se trataba de evitar pero si vamos a ver es decir si que se han producido actos con consecuencias jurídicas sin ir más lejos la voladura del Parlamento de Cataluña y de toda la seguridad jurídica hasta el año 95 existía en el Código Penal un delito que se suprimió como tantas otras herramientas para hacer frente a estas situaciones que era el delito de sedición impropia aquello habría bastado para detener en aquel momento a Carlos Bustemón por una cosa que es asombroso que no sea delictiva por sí misma es que lo es claro que es delictiva escúchame 15 segundos y reflexiona a lo mejor yo no tengo razón ayer y lo has ponderado mucho y yo creo que efectivamente la magistrada se portó muy bien conocimos un auto de 5 folios con instrucciones muy concretas el Estado de Derecho ha dado una orden y esa orden consiste en que todos los centros oficiales el sábado tienen que estar precintados y aquí no hay un término medio Paco el Estado de Derecho funcionará y el Estado será respetar si se precintan y no lo estará si no se precintan por eso es tan importante para mí para precintarlos tienes que desalojarlos previamente y si tú no eres partidario de desalojarlos no los puedes precintar salvo que los precintes con la gente dentro lo cual es absurdo queréis sorber y soplar al mismo tiempo y es imposible esa es la gran cuestión es que no hay término medio o gana esta batalla el Estado de Derecho en los términos de se obedecen las órdenes de los jueces o no se obedecen punto porque la independencia las independencias quieren que haya un recuento les da exactamente igual que haya garantías aunque sean dos quieren salir el domingo por la noche es decir recontados los votos hemos ganado por el 94% y a partir de ahí eso nadie se lo toma en serio o que nadie como que se lo toman ellos que están ganando oye cuando al final se va a actuar con porciones responsables insisto vamos a ver si estáis actuando previamente o sea que no se va a actuar oye tú has estudiado Derecho ellos no por eso mismo por eso mismo Paco porque la independencia la independencia no es una cuestión de Derecho es una cuestión de Hecho y eso no aparece en los temarios de oposiciones la independencia se produce en el momento en el que el Estado pierde el control sobre un territorio el control de facto lo ha perdido el Estado el control sí la apariencia sí para que está mandando 15.000 policías y guardias civiles por si acaso porque no lo tiene para que no se pueda oye a que a Teruel no necesitan mandar 15.000 policías Paco para que se puedan cumplir las órdenes de los jueces porque los mozos no actúan si no se desalojan que para que sirven los 15.000 para que los mandas vamos a ver en que se han incumplido a día de hoy las órdenes de los jueces un momento te lo planteo al revés dime una que se haya obedecido todas están cumplidas dime una que se haya obedecido pero Paco por favor dime una que se haya obedecido en este mundo de imaginación violencia no hermanos violencia no vamos a una pausa más de 7.500 jóvenes bueno vamos con los oyentes a ver esas tibias palabras de Blázquez no han sentado nada bien a nuestros oyentes muchos católicos se sienten por supuesto traicionados aunque es cierto también que bueno lamentablemente no les ha sorprendido mucho recuerdan que son los mismos obispos catalanes también que el mismo pasado mayo decían por ejemplo que conviene que sean escuchadas esas legítimas aspiraciones del pueblo yo ya yo ya puse yo ya puse mi particular cruz a la conferencia episcopal y en general a la iglesia española el día en que les echaron a ustedes de la copia soy católico apostólico romano como ellos se mimetizan por donde están a partir de ahora ya que no existe el estado español pues a partir de ahora por lo menos voy a hacer campaña para que paguen impuestos y voy a hacer campaña para que la gente no ponga la equi soy católica practicante y lo de ayer de la conferencia episcopal fue algo bochornoso pero dios mío es que en este país no cabe un cobarde más soy católica practicante y a partir de de ayer por la tarde voy a quitar mi cruz a la iglesia católica en la declaración de la red el catalanismo lo debería cubrir la seguridad social debe ser terrible levantarse cada mañana y descubrir que has nacido con el pasaporte equivocado el señor Blázquez no es que no crea en la unidad de España es que no le conviene creer en la unidad de España y prefiere sacrificar al rebaño a sacrificar sus propios intereses jerárquicos dejé de ir a misa entre otras cosas por señores como Setién y el abad de Montserrat y seriamente después de la actuación de la conferencia episcopal estoy planteándome pedir el certificado de apostasía eso no eso no eso no eso no hay que hay que leer a Oriana Falati bueno pero hay que decir que él como no está censado en Barcelona porque trabaja en tantos sitios en Madrid ¿verdad? no pero como todos los catalanes 14 menos 1 aunque ya no es periodista catalán 14 menos 1 bueno a mí ni tú ni nadie me va a quitar la condición de catalán hombre ¿cómo te voy a quitar? eso es como a mí me pregunta tú sabes por qué en qué día decidí yo irme de Barcelona bueno luego tuve que salir en la ambulancia pero el día perdona el día en que Vicenç Francesc Vicenç que era el rector de la fundación miró me mandó una carta ponía Frédéric Jiménez Los Santos digo ¿pero qué coño es esto de Frédéric? yo soy Federico Federico Jorge Federico como mi padre Jorge como mi abuelo ¿cómo que Frédéric? dice no pero hombre si esto es un gesto de deferencia tú siempre estás en la oposición estás en el congreso de cultura catalán esta es una fundación miró digo ah y me lo pagas quitándome el nombre métete el Frédéric por donde te quepa y no me vuelvas a llamar a la fundación miró oma no no pues eso sí te va a tomar por donde amargan los pepinos oye y ese día dije de aquí mira como los toreros me sacudo las zapatillas y adiós no me dio tiempo a sacudirme nada del todo pero bueno pero cuando vaya yo a Barcelona el domingo con otra gente que de esta casa que va porque tendrás que decir que vamos a hacer un programa ayer ya lo he dicho ya lo he dicho y gente del mundo y gente del mundo que va a estar allí por supuesto Pablo Planas por supuesto también estará por allí sin desmerecer a otros mundos a otros medios y a otros no otros mundos porque no hay otros mundos pero están en este es que la cobertura que estamos haciendo de lo que pasa en Cataluña es la mejor condiferencia que me perdone Paco pero pero yo sé lo que pasa y lo que yo no voy es a convertir en un acto de follón lo que debe ser y será un gran programa periodístico porque conozco como es la plebe abyecta de allí hay gente buena pero hay plebe abyecta la plebe siempre es abyecta la plebe es abyecta y como hay mucha plebe abyecta yo sé lo que pasaría así que no les voy a dar excusa ver, oír y contar tú, que cuela eso de ver, oír y contar a mí me encanta además cuando lo cuentas porque yo como ya me lo sé porque lo trágico de esto es que esta historia ya me la sé y está pasando exactamente lo que hace 40 años se sabía que iba a pasar pues qué quieres que te diga me produce como yo he vivido muchos años allí me produce una gran tristeza ver que la Barcelona que era la capital de España de la España de las libertades no existe y que la han tomado una horda de gentuza que no tiene ni desodorante eso es lo que me duele eso es lo peor eso es lo peor hay que hacer una pausa una pausita es la mañana es radio bueno Aegón seguros de salud y de vida de todo Federico no nos fijamos ni en lo que firmamos venga aquí ya rápido porque me interesa tener un seguro de salud y luego vienen las sorpresas puede pasar con el seguro de salud por ejemplo pensamos que nos cubre determinada dolencia y luego resulta que no que ese especialista no estaba incluido así que para no tener este tipo de sorpresas Aegón nos está ofreciendo un seguro de salud con máximas coberturas 39.000 médicos más de 1.000 centros sin copago que hablan en español y aparte que está incluida la hospitalización que muchas veces también no está ahí en ese precio 39.95 y sin copago así que este es tu momento apunta al 900-177-177 900-177-177 y el corte inglés antes hablábamos de secretos de belleza pues fíjate tenemos en el supermercado un 70% de descuento una gran selección de productos marcas como Nivea, Pantene Duff, L'Oreal todas ellas tienen un 70% de descuento higiene dental corporal capilar el afeitado es muy importante 70% pues sí, hombre mira, ves eso otros defectos tiene el pero se afeita muy bien muy bien muy bien o sea, las cosas como son yo también no, esto Joaquín no va por ti o sea, cada uno tiene su estilo a mí me va asomando la tonsura pero no, la barba no la barba la tengo bien cuidada no le digas eso a Federico no le digas eso a Federico que le encantan las tonsuras no te refieras a esos repos blasfemos a nases y caifases a esos pilatos que viene hasta la cita esa de la apocalipsis sí, por cierto la está citando Girauta en Twitter hombre, que te mencione Federico que la ha recordado la cita la cita es de San Juan lo más aterrador es que confieses que te desayunas con el apocalipsis porque claro yo entiendo muchas cosas perdona ¿qué quieres con el deuteronomio? ¿qué quieres que te diga? con estos curas reprobos catalanes con esos curas descreídos blasfemos independentistas blasfemos hay que ir contra ellos anticatólicos la está recordando también Girauta sí, sí pero la cita es más larga pero el último es y porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca efectivamente bueno, vamos a ver pobre Dios lo que tiene que aguantar ay, allá arriba solo solo allí en su soledad no, es que a veces la iglesia fue desgraciadamente un sitio donde se escondieron gente así gente que no eran creyentes gente que tenían odio a España otras cosas y gente pues con otros tipos de vicios como citaré o gente con ambiciones personales que vienen en la iglesia en forma de medrar pero la inmensa mayoría de la iglesia es gente buena la iglesia es el pueblo de Dios pero sus pastores porque son hay gente impura estos curas reprobos son impuros a ver Joaquín como es tu primer día que di la última palabra antes de irnos a polvorinos pues yo siempre digo no, bueno es decir es inevitable despedirse hasta por desgracia hasta el próximo día y no recordar las bicicletas son para el verano la verdad es que sí los momentos se parecen dramáticamente a los que se citan en esa película bueno pues ya ves la película estaba en la guerra civil espero que no haya llegado no, no, no en Cataluña ya hay guerra civil bueno, bien lo que pasa es que no hay tiros pero la guerra civil que parte del odio de unos contra otros eso ya existe y ha sido sembrado deliberadamente por lo igual que en el 36 por los que querían la guerra civil convencidos de que la ganaban luego la perdieron pero la última palabra no la tenía Joaquín no, no, no 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 igual que tú tienes la última palabra que en el tuyo solo faltaría no me digo que va a haber un levantamiento un levantamiento armado pero sí es verdad que de aquí al próximo día que yo vuelva que quizás será el próximo jueves quién sabe lo que nos traerá en las próximas horas bueno pero estarás en el programa del domingo que tenemos que participar todos los del mundo de radio y tal a mí cuando me llame Luis yo diré sí Luis yo no sé si Pablo estoy aquí en el descanso Madrid español de Barcelona Juan Pablo desde Madrid aquí presente a ver Juan Pablo tú vas a estar aquí llevando las si la naturaleza no lo impide sí no vamos a ver y si la naturaleza tiene el capricho de impedirlo qué pasa o la química o la química pues no 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 porque vamos a ver aquí ya la empresa tiene que tomar una decisión qué pasa hay plan B y plan C ¿cuál es el plan B? ¿cuál es el plan B? no tienen los independentistas plan B ¿cuál es tu plan B? ¿cómo se llama el plan B? que yo lo conozca bueno da igual eso ahora mismo hacemos como Rajoy ahora improvisamos el plan B no 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 tienes plan B sí sí hay plan B sí hay plan B ¿pero quieres que te lo diga? sí o te lo digo fuera dímelo fuera mejor vale bien porque a lo mejor le damos un disgusto vale bueno hablabais de las sagradas escrituras también un poco de mitología esta mañana Carles Puigdemont el último tuit que ha colocado en las redes sociales es una imprenta a papeletas a toda velocidad creo que iba a poner Samsung la del vídeo de la vanguardia la verdad es que yo creo que es la imprenta de la vanguardia él lo ilustra Puigdemont lo ilustra con el título Minerva contra Anubis Anubis es la operación de la guardia civil Minerva es la diosa romana de la astucia y todas estas cosas la sabiduría la patrona de los artesanos que es semi-analfabeto pues no Minerva él no pues eso es un poco de mezcla y tal bueno pues Puigdemont es lo que está haciendo esta mañana y concede una entrevista también el presidente catalán dice que no cree que el referéndum esté amenazando la seguridad de nadie que lo que tienen que hacer los mosos de escuadra es velar por la seguridad ciudadana que el referéndum la verdad no amenaza no amenaza absolutamente nada y luego sobre la acción de la policía autonómica catalana acaba de hablar en el congreso el diputado del PDCAT Carles Campuzano ha sido muy polémico en los últimos días porque claro se le ocurrió decir que no se contemplaba la declaración unilateral de independencia y se le echaron encima la CUP y Esquerra Republicana de Cataluña de manera que esta mañana ¿por qué se repite lo de unilateral? si solo puede ser unilateral ¿cómo va a ser bilateral una declaración de independencia? eso también es verdad pero por cierto algunos deberían recordar que el hecho de votar la independencia ya es ser soberanos e independientes que si no no se puede votar lo digo para que algún obispo se alfabetice el hecho de votar la independencia significa que ya ha roto la soberanía del pueblo español que ya eres soberano e independiente visto que Campuzano no puede hablar de esto de la independencia ahora ser separatista catalán y llamarse Campuzano la verdad es que en el PECO lleva la penitencia ya lo sé esos de los primeros varones de Cataluña bueno y García el más común Jordi Sánchez vamos es decir mira ese es el título que tiene Agatha Ruiz de la Prada varones de Santa Pau que es de los más antiguos el título que es el más antiguo pues ahí estaban los Sánchez los Campuzano con desde Campuzano claro el que ha dicho Campuzano Miriam Muro Congreso buenos días buenos días pues ha dicho que tiene plena confianza en los mosos de escuadra y además como el otro día fue tan polémico y se le echaron encima cuando dijo lo de la declaración hoy le preguntaban y no dejaba claro ni una cosa ni la otra seguro que va a ser el día 4 muy importante ¿por qué? ¿qué batizas? si ganamos si ganamos se va a convocar el Parlamento de Cataluña para dar salida a aquello que contempla la ley de transitoriedad de Cataluña que aprobó el Parlamento hace unas cuantas semanas pero esperemos que pase la jornada del 1 de octubre que es lo importante para decretar la independencia el día 4 si gana así la independencia el día 1 se ponen en marcha los mecanismos previstos en esta ley efectivamente ¿se llega a celebrar el referéndum? estaremos en otro escenario y habrá que discutirlo entonces no será porque no lo han intentado los periodistas él continúa por los pasillos del Congreso promocionando su golpe mientras critica esa última campaña del Partido Popular en las redes y les ha dicho que no entienden que tiene sobre la mesa el reto político de primera magnitud de la muerte de Francisco Franco ha dicho bueno y estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona han cortado la AP7 provocando 10 kilómetros de retenciones hay muchos que han llegado muy tarde porque se vayan preparando 40 minutos ha durado ese corte que ha generado ya digo muchos problemas bueno vamos muy rápidamente porque tenemos que irnos a la crónica rosa pero vuelve Chabelita desmintiendo a Chabelita Chabelita se desmiente de sí misma desmiente a la revista lecturas hablaremos ahora de la fiesta del aniversario cumple 100 años en la que hubo dos ausencias por un lado la de Chabelita y por otro lado la de Jorge Javier que sigue sin aparecer después de toda la historia luego leemos las declaraciones ayer de Chabelita porque yo creo que no llevan ningún tipo de engaño ¿volvéis a estar juntos Alberto Isla y tú? sí estamos en un momento muy bonito viendo a ver qué pasa despacito dice la hija esa del Pantoja y ayer la pillan con un micro por la calle y dice que no sabe lo que habrán puesto pero que no que no que no están juntos mira Federico o sea que esa noche se ha ido con alguien o sea que no están ya o que estaban juntos en París y cuando el candado se les ha roto ¿qué profesión tiene esta chica? pues la que tú supones espera que hacemos sus exclusivas esta es la respuesta a la crónica rosa es la mañana es radio